Arena y sol, playa y sabor, hace calor pero que rica esta la fiesta Arena y sol, playa y sabor, hace calor pero que rica esta la fiesta Te pones tu bikini, te aplicas bronceador, te metes en el agua para calmar el calor Arregla tu cabello que huele a cristianior, te pones bien divina como un draguito de ron Arena y sol, playa y sabor, hace calor pero que rica esta la fiesta Arena y sol, playa y sabor, hace calor pero que rica esta la fiesta Que venga sus caderas bañadas en sudor, la gente enloquece y se salen del control Con las manos arriba, todo se esta gritando, sonando bien las palmas el corito va cantando Arena y sol, playa y sabor, hace calor pero que rica esta la fiesta Arena y sol, playa y sabor, hace calor pero que rica esta la fiesta Tu estilo musical Escala